Iniciamos con información de última hora con nuestro compañero Ramón Ramírez. Adelante Ramón, ¿qué nos tienes? Gracias Yoli, muy buenas tardes. Una lamentable noticia. Lo que tenemos que reportar en esta incorporación de la vía Morelos hacia la autopista México-Pachuca con dirección hacia la Ciudad de México. Es en este espacio, justamente metros antes de llegar a la zona conocida como el Vigilante, donde esta unidad de transporte público de la Ruta 30, Metropolitano Ruta 30 SASB, lamentablemente volcó luego de que, de acuerdo a la información que han vertido los pasajeros, refieren que el conductor comenzó a desvanecerse, aparentemente sufrió un paro cardíaco, trataron de reanimarlo, pero desafortunadamente no lo pudieron hacer. Terminó volcada, giró varias ocasiones y han sido rescatados los pasajeros que llegaron hasta este punto con diversas ambulancias para poder atenderlos. Platicamos con una de las pasajeras que estaba a bordo de una ambulancia, llegaron tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo para los micrófonos. Lamentablemente, Julie, pues 17, de 16 a 17 personas heridas, varias de ellas trasladadas a diversos hospitales. Mientras tanto, pues el conductor es el que ves en pantalla, que perdió la vida producto de este aparatoso accidente en el que tuvieron que participar paramédicos de diversas corporaciones, bomberos del Estado de México, bomberos de la Ciudad de México y personal de protección civil, incluso de la propia alcaldía, Gustavo Amadero, que llegaron hasta este sitio para también colaborar y trasladar a algunos de los lesionados. Sigue afectada, por supuesto, la movilidad para quien viene procedente de la autopista México-Pachuca. Son tres los carriles que están afectados por la presencia de los cuerpos de emergencia. Se está tratando de agilizar en la medida de lo posible a través de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Tlanlepantla para colaborar y agilizar la movilidad con dirección hacia la Ciudad de México. Julie, la información que tenemos. Pues muchísimas gracias por este reporte, Ramón. Desafortunadamente, pues estos servicios de transporte público, pues no cuenta con estos cinturones de seguridad que pudieron haberle salvado la vida a esta persona que, pues, salió volando de esta unidad. Triste, triste información, pero bueno, gracias por tu reporte, Ramón. Nada más un poquito de paciencia para todos los que van a circular por esta zona. Gracias y nos enlazamos más adelante. Estamos pendientes, Julie. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.